Ahora vamos a abrir otro multiverso y este Dios Buda, el que sea, el que me permitió ser Steven Tyler, en este otro multiverso tienes la oportunidad de ser cualquier personaje histórico, el que sea desde Jesús, este Buda, este Hitler, este Tesla, Darwin, no sé Benito Juárez, este quien sea. Híjole, qué complicado, porque si me dices como, y me lo han preguntado, ¿con quién te gustaría tener una conversación? Sin lugar a dudas sería Jesús, porque si así, sin lugar a dudas sería así de güey, qué pabe ya, qué pasó, qué sí pasó, qué no pasó, qué onda con la vida, cuál es el mensaje, pero de ser él, ay güey, está un poquito más fuerte. No, o sea, sí está buena, pero no, no sé si lo, me sentiría así como que lo voy a arruinar todo, güey. ¿Sabes de qué? Es que se acabó el vino, ya no le compartió a nadie. Sí, no pude crear más, perdón. Bueno, sí, pero volví a tomar. Y de ser. Creo que a mí me ha quedado muy claro que yo vine a esta vida a pasarla bien y no me gustaría cambiar eso. No me considero una persona que sería buena para ser mártir o para, no, o sea que entiendo que hay gente que tiene esa misión, ¿no? Creo que me costaría mucho trabajo, creo que no va conmigo esa parte, pero no sé, tal vez Cleopatra. ¡Ay, buen personaje! Porque también me interesa mucho como la onda, más como de, igual, de qué onda, qué pasaba ahí en Egipto, qué onda con la cuestión esotérica. Todas las cosas mitológicas que tenían, todo el conocimiento. Como, ¿qué pasó? O sea, ellos todavía tenían muy recientes todas las cosas que habían pasado antes del diluvio y toda esta parte de la creación de la Tierra. Entonces, eso me interesaría y aparte era una reina, chicos. Flipaba con todo, ¿eh? Ajá. Bien, bien, bien. Y medio bruja, ¿no? Sí, 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 tenía sus, excelente, excelente respuesta. Y vamos a abrir el último multiverso y en este multiverso tienes la oportunidad, el mismo que te dio, el mismo que te hizo Cleopatra. Está chido ese. El mismo que te hizo Steven Tyler, este, te dice ahora que tienes la oportunidad de tener un superpoder, el que sea. Volar, este, teletransportarse, este, controlar el fuego, el agua, la tierra, súper mamadísimo, este, rayos X, invisible. Esto lo he pensado, un chorro. Este, tengo dos. Ser invisible, porque con eso puedes hacer casi cualquier cosa. Ajá. O sí, Aquaman, güey, o sea, respirar abajo del agua. ¿Sí? O sea, y ver, o sea, pero por la curiosidad. Controlar el agua, ajá, pero sobre todo por el hecho de poder vivir bajo el mar. ¿Poder vivir bajo el mar? Fíjate. Ajá. Qué interesante. Soy muy, soy de Cancún, nací en el mar, tengo una conexión con el agua, también me gusta la astrología, soy signo de agua, tengo luna en agua. Todo agua. Penos en agua. Mi papá, la razón, también una de las razones por las que ellos se regresaron a Cancún es porque mi padre es súper del mar, no puede estar lejos del mar, buceaba, buceó toda la vida. Entonces, como que yo soy muy del mar y me duele hasta cierto punto no saber, no conocer como a los que siento tan cerquita de mí, ¿no? O sea, no puedo ir a platicar allá abajo con, ¿cómo es? No sé, sí, definitivo sería ir al mar. Qué chingón, ¿eh? Bien, me parece bien. La mayoría escoge volar. Sí, yo sé. La mayoría escoge volar. Eh, agarra un avión, güey, no te pondré más. Estás, 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 estás rompiendo paradigmas, ¿eh? Porque no, no habían escogido a Steven Tyler, no habían escogido a Cleopatra. Y no habían escogido. Jamás me hubiera imaginado. Abajo, no, pues yo soy, soy muy sirenilla, soy muy sirenilla, sí. Y ahora que está muy de moda, que ya todo es este streaming y plataformas digitales, etcétera, etcétera, ¿cuál fue, cuál es tu serie favorita y la última serie que viste? Series favoritas tendríamos que irnos como por género, güey, porque ya sabes que la gente clavada como nosotros está complicada. Así que de fantasía, ¿no? Real. La última serie. Cómica. Cómica, amo Big Man Theory. Que yo también. Sí, sí, porque me identifico muchísimo. Por cierto, véanla en inglés. Siempre, por favor. O sea, yo vi un par de capítulos en español, así que un día me topé en la tele. Con todo el respeto a los actores de doblaje, que quiero mucho y los respeto. Mira, a eso iba, a eso iba. El doblaje mexicano es excelente, es de primer mundo. Pero ese particular, Dios mío, no. Pero sí siento, y lo mismo, lo mismo que venía diciendo al principio, sí siento que las cosas deberían de verse como se crearon. Y también creo que por respeto a los actores, algo en lo que los actores trabajamos muchísimo, muchísimo, es en nuestra voz, en nuestros tonos, en cómo vamos a decir las cosas, si va a ser hacia arriba, si va a ser hacia abajo, si mi voz va a ser la misma voz que tengo yo o le voy a dar una voz diferente a ese personaje. Y todo eso te lo pierdes cuando no ves las cosas en su idioma original. Entonces, bueno, Big Bang Theory de cómicas es una de mis favoritas. Obviamente, más para atrás, pues sí veía. Full House. Sí veía así, pero de chiquitita. Full House la veía con mi mamá, ya sabes, y sí me moría de la risa. Que yo la vi hace no tanto y me gustó. Yo iba a decir otra así como sitcom que también me gustaba. Sí, también de repente antes te reías de cosas que ahora no, ¿no? Claro. De chavita me encantaba Sabrina. Ah, sí. La Teenage Witch. La veía. No la he visto recientemente. La veía siempre. De chico también me gustaba mucho. Pues puedes llegar a ser girly, pero a mí todo lo que tenga que ver, o sea, o con sirenas o con brujas, güey. ¿Y has visto la nueva, la de Sabrina? Sí, sí la he visto. Es buena, ¿eh? Es buena, es muy buena. No tiene nada que ver, o sea, nos la hicieron a los que la vimos de chavitos y ahora somos grandes. Ajá, exacto. Este, de fantasía, pues me gustan muchas, pero obviamente Game of Thrones fuera de la última temporada, este, me pareció extraordinaria. La última que vi fue, acabé antier de Umbrella Academy, la tercera. ¿La tercera o la cuarta? La tercera temporada, es la tercera. Es cuarta, ¿no? Es tercera. Ah, sí, Stranger Things es cuatro. Y la penúltima que vi fue Stranger Things. ¿Te gustó la de Umbrella? Sí, claro. Soy muy fan de Umbrella desde el cómic. Es que, es que yo tengo mis, mis, mis... De apuntes. Sí, 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 tengo dos cosas ahí en el que digo, hay como tres capítulos de relleno en esta. ¿Sientes? Sí, o sea, perdón, pero se está acabando, o sea, estás en un apocalipsis zombie y como que te vamos a bailar. Es de güey, no. Güey, pero es que es parte. No puedo. Eso sí. O sea, para mí eso sí, porque es parte del humor. Es completamente absurdo. O sea, todo lo que sucede, o sea, son los peores héroes del mundo, güey. Ajá, pero no puedo con eso. A veces es como el chiste, siento yo. Yo no pude con eso. No coinciden algunas cosas, este... Porque al final, pues, la paradoja, ellos sabían cuál era la paradoja. ¿Y por qué no vas y matas a la paradoja y se acaba el problema? Pues, ajá, pero bueno, luego... O sea, para no dar spoiler. Es que no quiero spoiler. Para no dar spoiler, pero... Y bueno, hay diferencias con el cómic, pero que las vimos desde el principio, ¿no? En un par de poderes y cosas así. ¿Stranger Things te gustó? Me encantó. ¿Stranger Things soy la más fan del mundo? O sea, la más fan. A mí sí me gustó Umbrella Academy, just for the record. Tanto el cómic como la serie me gustan mucho. 7.58. Y eso que me gustaban las anteriores bastante. Y Stranger... Aparte, no, o sea, perdón por no terminar con Umbrella, pero el soundtrack. O sea, la música, la fotografía, la edición, todo eso es brutal. O sea, es increíble. Nada más por eso ya vale la pena verla, la neta. Ya fuera de cámara me platicas, porque yo no... Perdón, discúlpenme, todos ustedes, no entendí el final. Ok. O sea, sigo así como de... Sepa la madre. Ve mi streaming, ahí hacemos finales explicados. Ah, va, 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 va. Lo voy a ver. Y Stranger Things soy mega fan, me tocan el corazón, el alma. O sea, Stranger Things es una serie que ha tocado mis fibras. O sea, yo sé que es mundialmente famosa, que a todo el mundo le encanta, que hay un tren de ellas, es que, completo alrededor de... Pero sí lo siento muy cercano a mí, muy, muy, muy cercano a mí, porque de entrada son niños actores. Y yo siempre que veo niños actuando bien, me derrito, porque me acuerdo y porque me gusta y porque me da toda la emoción. El tema, pues, me fascina, ¿no? Porque combinan puros temas que me encantan, güey. O sea, teorías de conspiración, superpoderes, ¿sabes? Todo lo que jugaban ellos. No soy de esa generación, ¿eh? Yo soy más chica de lo que ellos serían ahorita. Pero me tocó mucho de... O sea, como que yo crecí muy rápido. Todos mis primos eran más grandes. Yo sí jugaba a Dungeons. Y te clavabas en los personajes y todo. Imagínate, güey. O sea, era lo máximo para mí. Entonces, como que todo me resuena con esa serie. E independientemente de lo personal, sí es una gran serie. Sí, no, no, no. Eso sí. Y sin duda, me las volví a aventar todas. Porque dije, bueno, pues, hay que volver a recapitular algunas cosas. Yo también hago eso. Y yo tenía como el efecto Mandela de que la segunda me gustaba mucho y la tercera no tanto. No manches, la tercera es buenísima. Y ahora me pasó al revés. Que la dos como que no... O sea, comparando las cuatro, la dos es mi menos favorita. Y la tres me gustó. Ahora la tres me gustó mucho. Es que me gustan todas porque siento que le dan un toque... Aplican como muy sutilmente el American Horror Story, ¿no? Que también me fascina. By the way. Como que cada temporada le meten un terrorcito diferente. Claro. ¿No? Claro, los personajes. Ajá. Y también como que van creciendo los chicos. Entonces se vuelve padre porque nunca estás viendo lo mismo. Anécdota personal de Stranger Things. La primera película que yo vi en el cine en toda mi vida. Y me acuerdo perfecto que fue en la Cineteca. Me llevó mi mamá. Todavía estaba lleno. Todavía te dejaban sentarte en las escaleras. Me tocó sentarme en las escaleras y fue Never Ending Story. ¡Oh! Entonces. ¡Oh, la atrayo! Cuando el personaje de Dustin. Y que aparte nos llegaban tarde. O sea, no era como que no, no, este, centenias. No se estrenó en Estados Unidos. Y a la semana llegó aquí. No, no, no. O sea, yo la vi yo creo que un año, dos años después. Y cuando empezó a turn around. Cuando empezó a cantar aquel. Que aparte soy súper fan de ese chavito. Porque canta, baila, hace todo. Este, hace teatro musical en Broadway. Desde que nació casi casi, por si no sabían. Gaten Matarazzo se llama el actor. Este, cuando empezó a cantar así, turn around. Y yo, no, 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 no me lo hagan, no me lo hagan, no me lo hagan. Así, ojo, Remy. Y yo, no, ya. Así, ya. Top 5 de mis series favoritas para siempre. Sí, sí, sí. A ese.